Muchísimas gracias por invitar a la oficina, invitarme en nombre de la oficina. Quiero saludar a todos los que están conmigo el día de hoy en este evento y también en particular un saludo afectuoso a la señora Gladys, digamos. Obviamente nos conmovió su historia, su relato. El hecho de estar aquí hoy en este conversatorio sobre el dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso de Adolfo Jesús Munera López y otros es importante para la oficina. La oficina tiene el secretariado del comité, entonces seguimos con atención todas las decisiones y los trabajos que el comité obviamente realiza. Ahora, este dictamen que ha sido publicado el 19 por parte del comité pone de relieve la importancia de los deberes internacionales de los estados parte del Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos y demuestra también la importancia de la sociedad civil en la labor de impulso, de vigilancia, de promoción del cumplimiento de dichos deberes así como un mecanismo de apoyo a las víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos. Ahora, en este caso en particular, el dictamen cierra un ciclo extenso de lucha por la verdad. Extenso que estamos hablando de 18 años. La justicia, la reparación de los familiares del señor Adolfo de Jesús Munera López y sus compañeros y compañeras del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Adolfo fue, me permito decir, llamarlo Adolfo por, digamos, la importancia que tenía, como lo dice la señora Gladys, este sindicalista en el mundo del trabajo en Colombia. Fue un sindicalista en un periodo de la historia de Colombia en que este tipo de labores de defensa de los derechos humanos suponían tremendo riesgo para la vida y la integridad de las personas. En este caso, su muerte además llegó en forma de disparos que cegaron su vida el 31 de agosto de 2002, cuando estaba saliendo de la casa de su madre en compañía de su hermana. Hoy, casi 18 años después, como lo decía, el largo camino de sus familiares de las organizaciones de la sociedad civil que no desvanecieron en su búsqueda de justicia, verdad y reparación ha resultado en un dictamen por parte del Comité de Derechos Humanos. Y el Comité afirma, y aquí sí quiero citar, que el Estado parte tiene la obligación, entre otras cosas, de adoptar las medidas apropiadas para, y sigo citeando, llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, así como imparcial, independiente y transparente sobre las circunstancias del homicidio del señor Munera López con el objetivo del establecimiento de la verdad. Proporcionar a los autores familiares del señor Munera López información detallada sobre los resultados de esa investigación. Proporcionar una indemnización adecuada a los autores familiares del señor Munera López, incluyendo para cubrir los gastos legales y razonablemente contraído. Ahora, es importante destacar que el Comité reconoce que el caso ha sido investigado por parte de la Fiscalía General de la Nación, pero al mismo tiempo el Comité indica que el esclarecimiento de este hecho no está completo, sobre todo, y creo que lo decía muy bien Franklin, en cuanto a la investigación y sanción de los presuntos autores, autores, perdón, intelectuales de los hechos. Ahora, en este sentido, debemos reconocer los importantes avances que ha hecho la Fiscalía en los últimos tiempos. Pero, sin embargo, como conversábamos hace justo pocos días con la señora vicefiscal, la doctora Mancera, estos avances siguen siendo un reto en varios casos de presuntos homicidios de personas que defienden derechos humanos en la actualidad. Y ya que la meta, la meta del Estado, la meta de la Fiscalía, así como me lo expresó la vicefiscal también, debe ser llegar a cero impunidad en los casos de agresiones en contra de personas que defienden derechos humanos. La oficina, obviamente, reconoce y saluda los esfuerzos incansables de los familiares del sindicato y de las organizaciones acompañantes por la garantía efectiva de los derechos a la verdad, la reparación, a la no repetición. Y estamos convencidos que las recomendaciones presentadas por el comité permitirán avanzar en el crecimiento completo de los hechos. Agradezco muchísimo nuevamente haberme dado la posibilidad de intervenir, aunque sea brevemente, en este espacio. Gracias.